Por eso que lo que yo he estado enseñando en esta última semana sobre el Cantar de los Cantares sobre esta novia que está durmiendo, pero dormida, ella tiene un sueño y en el sueño ella tiene una experiencia sobrenatural porque en el sueño encuentra que alguien golpea la puerta de su casa y se encuentra que es su amado que ha llegado y el amado le dice, hey, ábreme paloma mía, novia mía, amada mía, ábrame, déjame entrar y en el mismo sueño ella le responde al novio y le dice, ¿cómo te voy a abrir la puerta? le dice, si yo ya me bañé, me lavé los pies, estoy acostada el novio le dice afuera, oye, pero déjame entrar porque estoy mojado entero mi cabello está mojado, está lloviendo, hace frío, déjame entrar y la novia le dice, es que yo ya me acosté y ahí hay como un diálogo hasta que ella resuelve ir y abrirle al novio como ustedes lo escucharon el domingo y cuando va a abrir el novio ya no está pero se da cuenta que era el novio porque deja en la aldaba o en la cerradura de la puerta deja una mirra, olor a mirra o gotas de mirra y dice, corren por la aldaba y caen a mis manos y ella se da cuenta que era su novio, que era la presencia de Dios fuera de casa, pero ella no le abrió tiempo la puerta y ahí viene todo esto que yo le enseñé el domingo pasado de que ella sale corriendo, abre la puerta, no está el novio lo sale a buscar, va por las calles gritando, buscando, diciendo, se han visto mi novio díganle que yo ando detrás de él, que por favor que vuelva, que estoy enferma de amor y dicen que la encuentran unos guardias de noche unos que rondan la ciudad, dice, y la toman, la golpean, la maltratan y en esa locura, en su sueño, porque todo esto es un sueño ella está durmiendo pero su corazón está despierto y en ese sueño ella se encuentra que fruto de haberse demorado tanto ella resultó ser maltratada, golpeada por los que rondaban de noche en la ciudad y ahí tratamos un poco de, al menos lo que yo entendí del Señor para compartir el domingo pasado era conectarnos con la noche darnos cuenta que de día la palabra dice que llegará la noche cuando ya no podemos hacer nada que mientras sea de día tenemos que trabajar mientras sea de día tenemos que hacer las obras del reino y hablamos mucho sobre el día y la noche y le dijimos el domingo este es el día, está de día para nosotros tenemos todas las oportunidades del cielo sobre nuestras vidas para tomar las mejores decisiones de ahora en adelante porque es de día este cantar de los cantores es súper interesante porque nos confronta a una realidad espiritual ¿en dónde estoy yo en esta escena? ¿estoy acostada? ahí haciendo esperar al novio que está afuera de la puerta golpeando la puerta de mi corazón y yo estoy acostada y no quiero moverme porque me siento cómoda como estoy la cama está calentita la combustión lenta está irradiando calor yo estoy, no sé, muy cómoda ahí en la cama y de repente me encuentro que Dios está golpeando la puerta de nuestro corazón y así me veo muchas veces cuando hay que tomar decisiones de fe como las cosas que hemos hecho me veo Dios golpeando la puerta de mi corazón diciendo hazlo, hazlo yo le pregunté conversábamos hoy día en la tarde con Nico Pacheco le mandamos saludos a Nico Pacheco allá en la casa está rico el café el choribán no sé qué se está comiendo pero y conversábamos con Nico hoy día en la tarde y y yo le decía mira Nico porque me decía pastorcito porque vamos a hacer una reunión de emprendedores el sábado entonces me decía pastorcito y cómo nos vamos a plantear y y me decía no no los hermanos no pensarán que los estamos invitando solamente para levantar una ofrenda entonces yo le dije sí podrían pensar eso los hermanos pero pero van a pensar eso aquellos hermanos que no me conocen pero aquellos que saben cómo ha sido nuestro peregrinaje van a involucrarse en venir acá y por una razón muy simple porque en una tarde mientras yo estaba orando pidiéndole al Señor de a mí se viría para para ver cómo vamos a levantar los recursos hemos postulado todos los proyectos sociales que existen hay distintas formas en que hemos logrado generar los recursos para hacer lo que hacemos mucha estrategia mucho tomar el texto bíblico y dice que él trasladará la riqueza de los impíos a la heredad de los justos eso dice la palabra que él trasladará la riqueza de los impíos a la heredad de los justos y nosotros con Verónica generalmente oramos en esa dirección Señor trae trae Señor aquella riqueza de los impíos traelo a nuestra casa a nuestra heredad es la heredad de los justos nuestra herencia así que reclamamos eso entonces le decía a Nico le decía a mí a Nico para derecho a la actividad de los emprendedores yo recibí algo del Señor y lo que yo recibí era llama a tus reyes llama a tus reyes y esto lo voy a explicar el sábado por si alguien quiere venir a escuchar qué significa esto pero el llama a tus reyes está hablando de aquellas personas que Dios les ha puesto un corazón de conquista un corazón de fe de atreverse hacer cosas que no han hecho ir más allá de la milla correr en pos de algo que es una convicción sobre su corazón los emprendedores son conquistadores son gente visionaria y no estamos diciendo que son gente de otro nivel no simplemente tienen un corazón que va más allá y hay otras personas que no lo son así entonces llama a tus reyes y por eso vamos a llamar a todos los emprendedores y a los que quieren emprender así no dejamos nadie afuera todos los que quieren emprender vengan acá pero es un acto de fe ahora eso es fruto de entender de que Dios siempre está desafiándonos a hacer algo diferente a no quedarnos quietos a no ser escasos a extender las estacas de nuestra tienda a confiar el mensaje del evangelio del reino de Dios es un mensaje que no es para guardarlo bajo cuatro paredes no es un mensaje para dejarlo ahí adornado en la mesita de rima cuando tú entras a tu casa con una vida abierta en el Salmo 91 no es para eso es para generar estrategias y hablábamos con el Nico Pastor y vamos a hacer una tremenda cafetería ahí y la vamos a hacer abierta a la comunidad porque vamos a tener que generar estrategias para evangelizar bueno esa es otra historia pero lo que oigo es que en alguna medida Dios nos confronta y nos lleva a hacer cosas cuando tocamos esta palabra de Cantares era confrontarnos Señor hasta donde yo estoy durmiendo en aquello donde tú quieres verme activado que es aquello que me tiene quieto cuando tú me quieres ver involucrado en algo que es aquello que me ha robado las ganas el ánimo la fortaleza cuando tú me quieres ver involucrado y comprometido con algo que tenga que ver con el reino de Dios a veces nosotros si concribimos el reino de Dios solamente a temas netamente que tengan que ver con lo espiritual y nuestra vida personal pero va mucho más allá que eso tiene que ver necesariamente con la vida de otros porque toda la ley dice la palabra desde Génesis del Apocalipsis se reúnen dos grandes mandamientos amar a Dios con todo el corazón con toda la fuerza con todo el alma y a nuestro prójimo como a nosotros mismos y la pregunta es ¿cómo amamos al prójimo? y aquí está el Señor golpeando las puertas de nuestro corazón ¿qué estamos haciendo para alcanzar al prójimo? ¿qué estrategia estamos implementando para poder alcanzar a ese prójimo que no conoce a Jesús? entonces cuando tocábamos la palabra la semana pasada ¿puedes ponerla? ahí está cuando tocábamos este texto me encontraron los sentinelas mientras rondaba la ciudad los que vigilan las murallas me hirieron me golpearon me despojaron de mi manto yo les ruego donceñas de Jerusalén que si encuentran a mi amado ¿qué le dirán? dígale que estoy enferma de amor este texto está en un contexto de desobediencia este texto está en un contexto de una mujer que no abrió la puerta oportunamente al novio este texto está en un contexto de un llamado de Dios sobre nuestras vidas de invitarnos a ser parte de algo que Él está haciendo y queridos yo te animo en esto y al mismo tiempo te desafío porque a veces nosotros cometemos el error de pensar que somos demasiado insignificantes ¿qué voy a aportar yo? conversamos con Policante antes Él dijo una frase que sí Él tiene razón pero eso no nos limita a nadie Él me decía yo pastor yo me imagino lo que significa estar en sus pantalones ahí con todas estas cosas que está haciendo acá y Policante es verdad lo que Él dice pero eso no significa que yo esté fuera de esa opción de que Dios te use de una manera sobrenatural para hacer su obra pero nosotros muchas veces nos encontramos en ese contexto por no abrir la puerta golpeados por la noche abusados por la noche robados por la noche totalmente vulnerados porque no abrimos la puerta en el momento en que Dios nos estaba llamando y no pasa queridos insisto en esto no pasa por si tengo o no tengo los recursos si tengo o no tengo las habilidades si tengo o no tengo no sé las capacidades para responder al llamado de Dios no pasa por eso pasa por responder el llamado tan solo eso pasa por dar el paso para que esta puerta se abra pasa por eso pasa por comprender que nuestra relación personal con Dios nos debe llevar necesariamente a ir como lo dice la escritura como la luz de la aurora de aumento en aumento hasta que el día es perfecto y ahí involucramos todo la familia los hijos los padres mi trabajo el lugar donde yo trabajo las cosas que tengo involucra todo mi vida necesariamente entonces la pregunta esta tarde es donde me encuentro yo en esta escena acostado como tranquilo mientras Dios está golpeando la puerta de mi corazón y diciéndome amada mía amigo mío paloma mía déjame entrar déjame entrar déjame entrar esta sociedad nos ha no es la palabra correcta nos ha mutilado esta sociedad nos ha mutilado porque ha construido estereotipos que son falsos Verónica ella un día conversando me hablaba sobre una experiencia sobre cómo es eso mi amor de ver su realidad cómo es expectativa ver su realidad y muchas veces los estereotipos que salen en esta sociedad hablan de una expectativa pero que está lejos de nuestra realidad y ahí y ahí aparece uno no es cierto con el traje de el suegro el papá el novio en una vitrina así te cansa el traje a la perfección esa es la expectativa pero anda a intentar ponerte ese traje porque la realidad dirá que ya tesora por todas partes entonces de repente nosotros esta sociedad nos mutiló porque nosotros empezamos a a sentirnos totalmente limitados porque no damos el ancho porque aparentemente no tenemos los recursos porque aparentemente tuve un fracaso tras fracaso porque lucho con mi autoestima por eso les invitamos a seguir el bienvenido a la viña a los que han venido porque luchamos contra el valor que tenemos más creemos lo que la gente dice de nosotros de lo que aquello que Dios dice de nosotros nosotros vivimos pendientes del que dirán más de lo que Dios dice y Dios dice que en él somos más que vencedores y yo no creo que eso sea una falacia una mentira Dios dice que en Cristo somos más que vencedores y que nada nos podrá separar del amor de Dios y hace toda una declaración en romano ni tribulación ni hambre ni peligro ni paz ni violencia ni ninguna cosa creada ni en los cielos ni en la tierra ni debajo de la tierra nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro y nosotros sabemos que eso es así solo que nuestra expectativa está puesta en otra de otra mirada desde una mirada muy muy pero muy mutilada entonces cuando yo entro y veo esa construcción yo veo que el Dios en quien hemos creído es un Dios grande un Dios que sí puede moverse a favor mío haciendo cosas que nunca antes en mi vida he tenido va conmigo en esta reflexión de esta noche me encontraron los sentinelas mientras rondaban la ciudad analizamos esto el domingo la novia sale desesperada en búsqueda de su amado lo hace de noche en medio de lo oculto lo oscuro lo escondido en esa oscuridad de la noche los sentinelas que viven de noche y de la noche que están en lo oculto trabajando en la oscuridad encuentran a una novia desesperada nuestra ignorancia de lo oculto nos hace cometer errores graves ella preparada para la boda vaga peligrosamente durante la noche donde nadie está a salvo ya que los que rondan durante la noche andan buscando a quien devorar y nosotros a veces caminamos de noche y nos exponemos a la noche porque salimos a destiempo a abrir las puertas al amado porque mientras el amado golpea las puertas de nuestro corazón nosotros salimos a destiempo y nos vemos enfrentados a la noche no entres en la noche a buscar a Dios en el sentido figurativo no no se exponga a la noche no permitas que la noche te mutile después dice el texto los que vigilan las murallas dice me hirieron me golpearon centinelas que rondan en la noche golpean a una novia ataviada para una boda queridos déjame decirte algo y no me quiero poner extremo pero es la pura verdad nosotros vamos a tener la mayor oposición cuando estemos en la mejor condición con Dios ahí cuando estamos como dice la palabra cuando estamos floreciendo ahí llegan las zorras pequeñas que se comen la flor de la uva cuando están a punto de florecer esas zorras pequeñas que se comen las vides cuando están floreciendo es en aquellos momentos donde estamos creciendo con el Señor donde estamos experimentando algo nuevo de Dios es ahí precisamente donde vienen estos de la noche y nos roban entonces yo yo tengo que discernirme cada día tengo que tener claridad donde estoy por eso me ayuda mucho venir y ver ese edificio porque sopla fe a mi corazón al menos me siento así la pregunta para nosotros esta noche es que clase de centinelas están atacando tu vida durante la noche que bueno hay durante la noche quienes vigilan en la noche aunque este era un sueño que estaba experimentando la amada del amado no está lejos de nuestra realidad en esta sociedad contextual también dijimos algo así me despojaron de mi manto y aquí me detuve harto rato el domingo pasado buen momento porque nosotros fuimos comprados por precio un precio de sangre nuestra vida no fue comprada con un acto heroico de Jesús fue su sangre derramada y nos hizo hijos nos adoptó como hijos y Jesús como el primogénito entre muchos hermanos dice la palabra nos incorporó a la familia de Dios y puso un sello de aprobación sobre nuestras vidas el borró todo nuestro pecado y echó en lo profundo del mar todas aquellas cosas incorrectas nunca más tuvo memoria de nuestros errores ese es el manto que Dios ha puesto sobre nosotros un manto de gracia pero en la noche cuando nos equivocamos cuando tomamos esa decisión incorrecta es ahí donde sentimos que nos quitaron el manto y eso es lo que quiere que Satanás que sintamos tú y yo un sentimiento un sentimiento de culpa tan salvaje que te mutile en tus dones en tus habilidades que mutile que robe tus sueños tu esperanza que robe tus anhelos del corazón pero el manto no ha sido quitado sobre tu vida ella está soñando menos mal que un sueño me despojaron de mi manto y dije hartas cosas de la gracia de Dios cayó a la culpa de la seguridad a la salvación al temor de caer en el infierno del perdón eterno de Dios a la esclavitud del resentimiento del valor que tenemos delante de Dios a la esclavitud de vivir en los estereotipos de esta sociedad de la identidad de hijos de Dios a la identidad de ser esclavos del pecado de la plenitud de vida en la paternidad de Dios a la orfandad fruto del abandono rechazo maltrato de nuestros padres es caer es caer literalmente de esa luz admirable a la oscuridad de la noche me quitaron el manto me despojaron el manto cuatro porque quiero llegar a donde quiero llegar cuatro y ella dice yo les ruego doncellas de Jerusalén que se encuentren a mi amado que le dirán díganle que estoy enferma de amor y aquí me detuve un poco porque ella en alguna medida como que transfiere la responsabilidad de sus decisiones o de sus malas decisiones a otros díganle ustedes a mi amado díganle díganle esto díganle lo otro la verdad que cada uno de nosotros debe responder por sí mismo y debe asumir responsablemente los dones y habilidades con que Dios nos dotó nos hizo y trabajar esos dones trabajar esas habilidades trabajar esas gracias incorporarlas al cuerpo y en eso creo sin duda alguna que el tema del servicio es clave en una comunidad que sirvan que vengan a ayudar que sean parte de equipos de trabajo compartir tus dones y habilidades entonces de repente aquí ella manda decir ella pide que alguien haga algo por ella pero quien abre la puerta somos nosotros lo dijimos el domingo yo abro la puerta nadie la puede abrir por mí yo abro la puerta yo tengo que abrir la puerta yo tengo que dar ese paso de fe para que estas puertas se abran yo tengo que tomar la iniciativa con Dios y dijimos díganle que estoy enferma de amor dijo ella enferma de amor citamos esta definición de enfermedad la enfermedad es considerada como cualquier estado donde haya deterioro de la salud del organismo humano todas las enfermedades implican un debilitamiento del sistema natural de defensa del organismo o de aquellos que regulan el medio interno yo subrayé la enfermedad es considerada como cualquier estado donde haya un deterioro de la salud entonces la pregunta existe algo en nuestra salud espiritual donde estamos vaciando nuestra vida por donde se nos está yendo la vida hay algo en nuestra salud que pasa en mi relación con Jesús que tipo de deterioro se está ocasionando en mi corazón una falta de perdón una falta de extender perdón hay muchas explicaciones para esta pregunta cada uno puede tener claridad en su corazón ¿por qué no me siento bien en mi relación personal con Dios? ella tomó una mala decisión salió de noche en el sueño la golpean la maltratan la violentan le quitan su manto le quitan su identidad la llenan de culpa y ella pregunta se enferma con eso dice estoy enferma de amor algo me falta en mi corazón y citamos una definición de un hombre que se llama Charles Spurgeon muy tipazo un hombre gigante de Dios y él lo definió de otra manera él dijo que decir enfermo de amor dice este tipo de enfermedad de amor se puede describir como el deseo del alma no por salvación y ni siquiera por la certeza de la salvación sino por el gozo de un compañerismo constante con el amado quien es la vida de su alma el todo de su alma es un anhelo tras la comunión y esta es una mirada positiva de la enfermedad porque dice dígale que estoy enferma amor es como fue tan lindo lo que viví con él que me quedé pegada a él y si hay algo de ese amor que me falta me siento enferma es un poco lo que quiere decir Spurgeon es como la otra mirada dos miradas una mirada a partir de errores y cosas donde mi salud espiritual está deteriorada y estoy enferma porque amo a Dios pero no puedo salir de este ciclo o de este ciclo vicioso y la otra mirada tuvo un encuentro con Dios tan grande que cuando él se va siento que me falta ese amor entonces estoy enferma de ese amor quiero amar a Dios quiero vivir en el amor de Dios amén y todavía no llego a donde quiero llegar pero tranquilo ya y ahí citamos este texto yo soy de mi madre mi amado es mío mi amado cuida de su rebaño entre las rosas su bandera sobre mí es amor y también quise citar este versículo pero no lo alcanzé a citar ni las muchas aguas pueden apagarlo se refiere al amor ni los ríos pueden extinguirlo si alguien ofreciera todas las riquezas que posee a cambio del amor solo conseguiría el desprecio me encanta ese texto si alguien quiere comprar o negociar con el amor con que yo amo a Dios o con que él me ama solo va a conseguir un desprecio si alguien pretende tratar de negociar conmigo sobre el amor con que yo amo a Dios pidiéndome algo de ese amor para otra persona para ella o para él si alguien me lo pide solo conseguiría un desprecio porque el amor con que yo amo a Dios es un amor que es totalmente incomparable con cualquier otro amor así que si alguien se atreviera siguiera a pretender que yo parte del amor con que amo a Dios y lo entrego a otra persona solo conseguiría un desprecio pero hay algo que yo quiero compartirles así brevemente esta noche en 10 minutos Jesús tuvo una noche dura Jesús tuvo una noche difícil hubo una noche en principio que él debió recurrir a tres cosas importantes para salir de su noche esto lo vamos a reforzar parte del domingo dice la palabra que aquella noche en que Jesús fue traicionado él toma tiempo para ir a orar al huerto llega un momento que le pide a sus discípulos que oren pero estos no oran duermen decide estar solo en un lugar de noche y en ese lugar él experimenta las emociones más fuertes sobre su vida una angustia al punto que grandes o gotas de sangre sudaban desde su frente una hemo hidrosis algo así que se define cuando una persona está a un nivel de estrés tan alto que no transpira agua transpira sangre y la palabra dice que gotas de sangre cayeron de su frente porque estaba angustiado sobremanera era la noche el miedo el pavor la humanidad de él expuesta como nunca antes en toda su vida en sus 33 años nunca expuesto a ese nivel era tal el terror que sintió para lo que venía sobre su vida que él ora y le dice a Dios padre si puedes que pase de mí esta copa hazlo pero que no se haga mi voluntad sino tu voluntad es de noche en ese ambiente de oscuridad de soledad de abandono sus discípulos dormían unos metros cuántos metros más allá abandono soledad tristeza angustia una profunda condición de noche no es por causa de su pecado en el nuestro es por causa de nuestro pecado no es por causa de porque nunca pecó es por causa de lo que significa la cruz es por causa de lo que significa para él ir a la y transformarse en el sustituto el cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces hay tres principios que yo quiero compartir contigo rápidamente sobre la noche como enfrentamos la noche en una noche de nuestra alma como enfrentamos esa larga noche de nuestra alma por causa de decisiones que tomamos mal el texto el primer principio es ahí tiene que avanzar ahí está el principio de la cruz cuando llegó la hora Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa aquella noche en que fue traicionado entonces les dijo he tenido muchísimo deseo de comer esta pascua con ustedes antes de padecer pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios luego tomó la copa dio gracias y dijo tomen esto y repártanlo entre ustedes les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios el principio de la cruz dice he tenido muchísimos deseos de comer esta pascua con ustedes antes de padecer ir a la cruz queridos si queremos salir de una noche larga y oscura llena de soledad de culpa de remordimiento de frustración y de amargura el mejor lugar para salir de ahí es la cruz para Jesús fue la cruz el mirar a la cruz ver nuestra redención nuestra restauración nuestra regeneración nuestra reconciliación nuestra renovación nuestra restauración nuestra restitución puso el gozo del arte de sí y soportó la cruz dice la palabra entonces es cruz un lugar donde tú y yo tenemos que volver a encontrarnos con Dios en una noche larga del alma en aquella noche oscura del alma como le pasó a esta muchacha esta novia esa noche oscura para nosotros quizás es una noche en la cual tú y yo tenemos que tomar medidas para salir de esto y el primer lugar el primer principio es el principio de la cruz lo primero en la vida de las personas se escribe en la cruz lo primero que debe haber en nuestra vida es cruz ir a la cruz y estar juntamente con Cristo crucificados como yo espero salir de una noche de una larga noche del alma una noche oscura del alma yendo a la cruz teniendo esa relación con nuestro amado en la cruz encontrarnos donde donde yo muero para que Él viva encontrarnos en el lugar donde yo estoy dispuesto a renunciar a todo para que Él haga florecer en mí su propio diseño su anhelo su expectativa conmigo esto es una buena esta es una buena reflexión hasta que punto la cruz es mi vida mi estilo de vida hasta que punto yo estoy con Cristo crucificado Jesús anhelaba ese momento Él sabía lo que significaba para nosotros por eso le dice a su discípulo he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer porque va a establecer un momento profético sobre sus vidas con el pan y con el vino con su cuerpo y con su sangre establece un antes y un después sobre nuestra vida establece un nuevo comienzo un nuevo tiempo y la cruz no puede ser tan solo un símbolo de madera que colguemos a nuestro pecho o que lo tengamos como un amuleto porque no lo es es mucho más que eso es un cambio de vida es abrazar la cruz es morir a nosotros es ir a la cruz si yo estoy en una noche larga del alma yo tengo que ir a la cruz ese es el único el primer lugar que tengo que ir es la cruz el principio de la cruz en aquella noche el segundo principio el principio de la insuficiencia entonces se separó de ellos a una buena distancia se arrodilló y empezó a orar padre si quieres no me hagas beber este trago amargo pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya el principio de la insuficiencia que es el principio de la insuficiencia es decir señor yo no tengo nada que ofrecer nada es mejor como dice la falsa nada es mejor y nada es lo máximo es decir señor yo nada puedo hacer humanamente totalmente derramado en los brazos del señor totalmente abandonado en sus brazos señor no puedo no soy capaz no tengo la voluntad señor ayúdame es un principio de insuficiencia Jesús le dice al padre 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 mira estoy en lo más extremo de mis emociones si puedes que pase esta copa que pase que no se haga mi voluntad es la tuya insuficiencia total te entrego todo todo yo haré lo que tú digas humanamente que pase esta copa ojalá pero no mi voluntad tu voluntad y aquí hay mucho de querer que Dios haga lo que nosotros queremos que Él haga aquí hay mucho de que aquí ojalá que se resuelva como yo me imagino resuelto este problema como yo espero que suceda y a veces lo que está pidiendo Él va más allá de lo que yo espero de mis expectativas Él quiere cruz y morir como dice la palabra que el grano de trigo que cae de la tierra que dice y muere lleva mucho fruto y el que no muere no lleva fruto el grano de trigo que cae de la tierra y muere lleva mucho fruto si no muere no lleva fruto ¿aló? ¿está escuchando verdad? insuficiencia yo no puedo hazlo tú ayúdame yo una vez le dije al Señor Señor yo no puedo tomar esta decisión teníamos una empresa en el norte con mi esposa y mis hijos yo no puedo tomar esta decisión hazlo tú y el hazlo tú significó un fenómeno del niño salvaje toda una historia y perdimos todo 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 una historia muy larga para relatar esta noche además que Verónica me dijo 15 minutos no más que eso así que me quedan dos o tres minutos y el último principio el principio de la oración laboriosa tres principios para salir de nuestra noche larga el principio de la cruz el principio de la insuficiencia y el principio de la oración laboriosa la oración orar conversar con Dios buscar su rostro entonces se separó de ellos a una buena distancia se arrodilló y empezó a orar padre si quieres no me hagas beber este trago amargo pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya entonces apareció un ángel del cielo para fortalecerlo pero como estaba angustiado se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra pero como estaba angustiado se puso a orar con más fervor que no pasa a nosotros cuando estamos más angustiados cuando menos oramos ni ánimo de orar tenemos pero mientras más angustiado más oraba el principio de la cruz el principio de la insuficiencia y el principio de la oración laboriosa la oración del justo puede mucho queridos conversar con Dios orar hablar con Él descansar en Él buscar su rostro escuchar su palabra perdónen que sea tan miren Dios nos habla de distintas maneras a través de la circunstancia a través de un hermano que recibe una palabra que me da un consejo a través de un predicador a través de la naturaleza porque no habla de la naturaleza que pueden mirar un paisaje y decir Señor que diga que tú no existes estás loco de hecho la palabra es en romano que lo que lo rodea al ser humano lo va a juzgar finalmente pero si hay un lugar donde tú y yo podemos encontrar una palabra directa de la voz de la boca de Dios es en la Biblia este es el lugar aquí encontramos respuestas a nuestras oraciones lo que yo les hice leer salmo 121 ¿se acuerdan? si quieren pasar chiquillos por favor salmo 121 y declaramos la palabra la montaña levanto mis ojos de donde venís me ayuda me ayuda viene del Señor que hizo los celos y la tierra no dará mi pie al resbaladero no se dormirá el que me guarda no se dormirá el que guarda Israel él me protegerá del sol de día la luna de noche él me guardará de todo mal él protegerá mi vida él protegerá mi salida él protegerá mi entrada amén o no eso es la palabra eso es lo que Dios dice eso tengo que orar entonces eso tengo que orar orar la palabra orar el salmo 121 y orarlo y orarlo y orar el Señor tu palabra dice que tú me protegerás que tú cuidarás mi camino que tú me bendecirás que no permitirás que yo vea corrupción que no que me sacarás de la noche oscura que me parás a una mesa delante de los que me angustian que aunque ande por un valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo y tu vara Señor me corregirá y tu callado me sacará de la depresión porque ciertamente el bien y la misericordia me seguirán otra versión dice me perseguirán todos los días de mi vida y en la casa de mi padre moraré por largos días eso eso tienes que orarlo tienes que orarlo todos los días si quieres salir de la noche oscura tienes que orarlo declarar la palabra y encerrarte en tu dormitorio y declarar la palabra declarar la palabra queridos yo tengo la profunda convicción de que Dios está tocando las puertas de esta casa la profunda convicción que Dios está tocando las puertas de esta casa y sé que Él nos está llamando a los que estamos aquí a los que están en la casa a los que escuchen esto en la radio Dios nos está llamando Él anhela que nosotros respondamos que nos demos cuenta que no esto no es un sueño hay una realidad implícita acá en nuestra vida con nuestra familia con nuestro esposo con nuestros hijos nuestros nietos con nuestra familia con la iglesia con mi jefe con mi el dueño de la empresa lo que sea con mi socio no sé Dios me está llamando así que estoy contento de que hemos hablado de esta novia que gracias al Señor estaba durmiendo era un sueño solo fue un sueño para ella como estamos nosotros en ese contexto así que tres cosas para salir de la noche el principio de la cruz el principio de la insuficiencia y el principio de la oración laboriosa y oración laboriosa de laboral de trabajada la oración trabajada la oración es forzada la oración laboriosa amén 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 ok son las nueve en punto pueden ponerse bien familia que el Señor nos bendiga el que el Señor nos ayude nos socorra que no nos permita llegar tarde a abrir la puerta menos que por causa de una mala decisión yo me vea involucrado en la noche larga del alma que Dios me libre del mal amén o no amén Él nos llama a orar de esa manera líbranos del mal líbranos del mal en el nombre de Jesús Padre líbranos del mal amén o no líbranos del mal líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos Señor líbranos del mal líbranos de aquella noche larga del alma donde nuestras emociones sentimientos voluntad están llenos Señor de ah no sé confusión enredados desconcertados confusos Señor esta noche oramos en el nombre tuyo Jesús y te pedimos ayúdanos Señor a salir de la noche larga de nuestra alma depresión angustia tristeza abandono rechazo no lo sé pero Señor ayúdanos a salir de esa noche larga del alma líbranos del mal líbranos del mal para que no nos cause aflicción para que no nos cause dolor líbranos del mal por eso Señor elegimos ir a la cruz correr a la cruz correr a tu cruz Señor correr y abrazarte Señor la cruz y declarar nuestra insuficiencia porque ni la mejor charla de inteligencia emocional nos sacarán de la tristeza de una profunda depresión solo la insuficiencia de decir nada es mayor nada es mejor Señor llévanos a esa noche para salir Dios con estas herramientas la cruz la insuficiencia y la oración bendice mi Padre en el nombre de Jesús Dios 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 ¡Gracias!